La Guardia Civil colabora con bomberos en la extinción del incendio en una nave industrial en Seseña. La rápida actuación de los primeros agentes evitó daños personales tras la evacuación de los trabajadores. Se ha abierto una investigación para determinar las causas que provocaron el inicio de las llamas. La Guardia Civil ha colaborado en las labores de extinción del incendio ocasionado en una nave industrial en la localidad de Seseña, en la provincia de Toledo. El fuego se originó en torno a las 17.50 del día 14 de abril, en una nave donde varios operarios se encontraban realizando labores de limpieza y desmantelamiento. Una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Seseña fue la primera en acudir al lugar y observar la rápida propagación del fuego que afectó a naves colindantes. Los agentes evacuaron a los cerca de 25 operarios que se encontraban trabajando, evitando así daños personales por la acción de las llamas. Hace poco tiempo acudieron al lugar varias dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo y del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, para sofocar un incendio que ha devorado cerca de 53.000 m2 de extensión de nave industrial con cuantiosos daños materiales. ¡Gracias!